Porque claro, en la película a pesar de todo, sois hermanas que se juntan en el funeral de vuestra madre y aunque Nuria no ha traído vaca, nosotros sí que hemos traído funeral y madre, que la tenemos aquí. Es una madre realmente especial. Madre mía, pero si es Norman Bates. No, no pasa nada, es una madre que bueno, está sin depilar, pero es una madre. Ahora van a entrar unas personas a daros el pésame y entonces tenéis que recordar sus nombres. Es una prueba de memotecnia, que es muy difícil porque creo que es al tercer nombre se te van los tres. Al cuarto ya nada, ya entras en blanco. Ya imposible. Entonces hay una regla memotécnica que si queréis la puedo ayudar y la podemos hacer. Tienes que unir, en realidad la memoria funciona como las carpetas del ordenador. Tú le pones un nombre y luego cuando vas, entonces por eso te acuerdas. Entonces con las personas con los nombres, por ejemplo, si viene uno, Fernando, ¿vale? Tienes que decir algo que a ti te impacte. Por ejemplo, Fernando, el de los huevos colgando, ¿vale? Tú te lo tienes que imaginar. Tú te lo imaginas un segundo, te lo imaginas un segundo y dices... ¿Hay algún Fernando aquí para ir poniendo cara? Aquí hay nuestro regidor, Fernando, aquí lo tenéis. Si queréis imaginarlo... Bueno, la cosa es intentar usar rimas o cosas, aunque sea muy absurdo. José, el que tiene cara de coche. Sirve igual, sirve cualquier asociación que hagas, ¿vale? Suerte porque no sé cuántos son. No sabemos. No, no sabemos cuántos son. Poneros aquí que os van a dar el pésame. Hola, soy Andrea. Descansa a ella y la familia. Gracias. Hola. Lo siento, soy Jesús. Yo comía las brevas con él y ahora... Joder, no sé. Gracias. Jesús, que da repelús. Hola, soy Adrián. Para lo que me necesitéis estoy, de verdad. Gracias. Adrián y su cara de flan. Vale todo. Soy Luis, la verdad que es una pena, chicos. Luis siempre se está haciendo pis. Luis se hace pis. Luis se hace pis. Andrea está llorando y todo, Andrea y el joven José. Soy Jaime, lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Jaime, el idiota. Acordaros, el idiota. El idiota. Hola, soy Fernando. ¿Hombre, Fernando? No, no soy más grande. Hola. Hola. Son muchos, por favor. A ver. Hola, soy José. Nunca sé qué decir en estos casos. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Pelo blanco, José. Pelo blanco, José. José, no perdón. Yo ya sé posible. Soy Cosmin. Siempre se van los mejores. ¿Bismin? Cosmin. 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 Soy Alberto. Mejor así que robando. Gracias por venir, Alberto. Qué bonito. Alberto deprimido. Alba. Soy Rocky. Rocky. Mi más sentido pésame, que Dios la tenga en la gloria. Es que cara de alegría. Él, claro. Gloria. Rocky, el calvo. Rocky, el calvo. Rocky. El calvo. ¿Vale? Vale. A ver si nos da astrasa. La primera no la hemos puesto. ¿Os acordáis de la primera? Sí, Andrea. Andrea. Muy bien. José número uno. ¿Qué? ¿No? No. Jesús. Jesús. Muy bien. Jesús. Jesús, reconozco. Acordaos de la cosa. Vale. Yo diría a Adrián. Sí, señor. ¡No! Cara de flan. Cara de flan. Yo diría... Se hace pis. Luis. Sí, sigue, sigue. Qué idiota. Vale. Yo creo que es José, ¿no? No, Alberto. No, no. Este no rima con nada. O sea... Era muy difícil la rima con este. Claro, es que tendríamos que hacerle puesto otra cosa. Jaime. 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 Sí, señor. Sí va, eh. Se hace un poquito. José. ¡Hombre! Sí. Fernando. Este sí, este sí. José. Sí, señora Blanca. Ahí está, con Blanca. Kisby Cosmin Wispies Alberto Alberto, sí señor Sí señora Y... ¡Ravi!